Y el gimnasio Daniel Rosilla les presenta a su familia con 2 combates, 10 victorias únicamente 2 perdidas La Pijadura Porta del Chile ¡Esto es todo! Nuestra Equipe Bajando a 3 asentos de 3 minutos Rostina Roja, por el fondo Número Galván de Madrid de la esquina Decido a los pobres, con el cuadro contante 68% ¡Viva! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Seducto a Salto! ¡Gracias! 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 ¡Tiene, tiene, tiene! 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 ¡Tiene, tiene! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, 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 tiene!